A estas fiestas, a mi casa de artistas de Asun de Mérida, Badalona, a toda Cataluña, a todos mis seres queridos, mis hermanos, mi madre, un beso a mi padre que está en el cielo, a mi nieto que se ha ido a San Sebastián y a mi hija y a mi hijo y a mis cuatro hermanos. Todo es felicidad para todos y para todo el mundo que sea feliz. Gracias. Mare Beto, que a mi artista neu, la chaqueta está mollada, que este freo el peus, busco y busco un chafrán, mare me va con molesta, no sobre el barca, a la arriba de la hora, a la hora de la hora, a la feina. Mare Beto, que a mi artista neu, la chaqueta está mollada, que este freo el peus, busco y busco un chafrán, mare me va con molesta, no sobre el barca. Mare Beto, que a mi artista neu, la chaqueta está mollada, que este freo el peus, busco y busco un chafrán, mare me va con molesta, no sobre el barca. Busco y busco un chafrán, busco y busco un porcho y un chafrán, mare me va con molesta, no sobre el barca. Muy bien, ya, a la hora de la feina.